Ha habido detenidos, si quieres acercarte a la Fiscalía General del Estado, pero en coordinación con los mandos federales se ha logrado la detención de estas personas. En el caso del feminicidio, ¿verdad? Y en el caso del feminicidio. Y yo te puedo decir, es delicado hablar de las líneas de investigación, pero yo te puedo decir que son pugnas entre el crimen organizado, entre cárteles del crimen organizado, y son dos cárteles que están establecidos aquí en Ciudad Juárez, y es una pelea por la plaza. Es delicado que yo te lo diga, pero esta es la situación.